buenos días tardes noches el día de hoy les traigo lo que es el unboxing de un nokia modelo 16 16 este es de los más básicos de nokia en un precio de alrededor de 300 pesos sus ventajas no tiene muchas más que la intensidad de señal que aquí lo marca en la caja es una buena reacción de señal una pequeña linterna pantalla color conector de audífonos de 3.5 milímetros dice teclado duradero con protección contra el polvo y carcasa de color intercambiable son de las ventajas que trae bueno ya me lo abrieron en lo que es la tienda de movistar para encenderlo y activarlo y este es el modelo como pueden ver es bastante sencillo muy sencillo este es su cargador la entrada del plug de audífonos para para música o para radio y su lamparita que aquí la trae como ven da la hora son las 11 24 algo que me gustó de éste es que ustedes oprimen esta tecla la hora es 11 horas 24 minutos y como pueden ver les da les da la hora qué más trae pues no trae mucho como les comento es de los más básicos vamos a ver qué más trae en la caja me imagino que nada más es un cargador como les dije nada más es el cargador algo grande centro de servicio manual de usuario y la garantía bueno está muy básico este espero les les guste y gracias por escuchar hasta luego no 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 no